¡El 8 de los guerreros! ¡Ese hermanos! Les tengo a ustedes una tremenda buena noticia Tenemos más trabajo que hacer Mis hermanos Así como Jesucristo vino aquí Y él armó un equipo Y con esos doces iban a todos los lugares Vamos a Jericó, vamos a Caja Belén Y van recorriendo con todos los lugares Con el mismo equipo Jesucristo, el mismo equipo Idéntico Necesitamos que por cada país por lo menos haya un equipo idéntico como Jesucristo Idéntico Un equipo de 5, 6, 7, 8, 9 10 personas 12 personas Que tomen la labor de ir a todas las cárceles a todas las cárceles del país de usted ¿Ok? Van a entrenarlos a ellos a los presos a los libres que están ahí en guerra espiritual y le van a hacer también liberación y le van a dejar a ellos en libros que están en PDF el libro para que ellos sigan estudiando ahí mientras usted regresa de nuevo al día siguiente o a los dos días tres días a hacerles a ellos el entrenamiento en guerra espiritual después de esa cárcel van a ir todos ustedes y en un grupo también a otras cárceles ¿O qué hermanos? Otras cárceles ese es el trabajo que hay que hacer así que hermanos armen el equipo ya por favor queremos que con usted coloque el equipo sean personas que estén dispuestos a viajar a viajar a trasladarse a otros lugares tienen que recorrer todo el país todo el así como Jesucristo todo el país tienen que recorrer ¿Ok? es el viaje misionero como digamos ¿Ok? van a recorrer todos sus lugares yo sé que de ahí van a salir más equipos dos, tres, cuatro gloria a Dios dos, tres, cuatro, cinco equipos gloria a Dios pero por lo menos queremos ese equipo que esté ahí ya empezamos en Venezuela hay un equipo tremendo que el hermano el manejo del patrón Julio Escobar en Bolivia hoy bueno este video otro año mañana ustedes pero hoy hoy lunes ya se empezó a armar el equipo en Bolivia tenemos toda la tenemos la entrada a todas las cárceles en Bolivia así que Dios así como Jesucristo iba delante de los apóstoles siempre vamos para liberar al demonio Galareno todo y atrás de Jesucristo todos igual Cristo Jesús va delante de el grupo de ustedes el que abrí las puertas todo así eso 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 lo de menos preocupen porque vemos ahora que armen ese equipo desde ya ustedes directores de escuelas coordenadores de escuelas empiecen ya esa es su responsabilidad empiecen a armar ese equipo ya ya ok así que hermanos vamos con todo gloria al señor que nos da trabajo y nos da cosas a hacer para su reino aleluya aleluya somos los guerreros mi hermano y este mismo equipo yo sé que va a ser congreso todas las cosas porque este equipo élite para ir a recorrer todas las cárceles todas las cárceles con su gloria victoria victoria un paso adelante guerreros y amén idéntico como un jesuvristo vino aquí acá acá también y después vamos a visitar ese equipo ese equipo sé que va a visitar va a visitar después otros otras cárceles pero ya de otra otros países en aquellos países en que tenemos un poquito suave un poco vamos a tener a apoyarlo también aquellos y viceversa van a parla viajando queremos armar ese equipo equipo que esté dispuesto que vea los discípulos tú lo que Jesús el tipo dejaron muchas cosas atrás pero lo dijo señor hemos dejado todo por ti ok está dispuesto hay que ser las cosas necesitamos a gente esa persona yo sé que ya están listas ahí están preparadas ahí dispuestos a hacer esos recorridos en todo el país empezando por lugares más cercanos ustedes manejan eso ok así que DJ quiero verse listado mis hermanos y me coloquen en ese grupo de whatsapp porque queremos ya esto esto para estos 3 días hacer esto ok bendiciones me avisan